Buenos días campeones, buenos días campeonas, sí, ya sé que hay días, sí, hay días en que muchos de nosotros nos levantamos con pereza, ¿verdad? Y cuando se pase, lo que tenemos que hacer es simplemente darnos una duchita, tomar un cafecito y salir a dar un paseíto a paso largo, miren para acá. Pudieron ver, ¿verdad? Yo estoy por aquí, salí a dar un paseíto de 15 minutos o 20 minutos a paso largo para activar la energía, para activar la motivación, para mover la musculatura de mi cuerpo y de una vez conectarme con las cosas que tengo que hacer. Como por ejemplo, leer un poco, impartir mis clases de inglés y de francés, preparar lo de esta semana, hacer un poco de ejercicio en la tarde. Es decir, aquí cuando nos levantamos de este modo, de modo off, de modo apagado, ya les dije, una buena ducha, un buen cafecito, un paseíto rápido, sí, caminando a paso rápido o lento. Y voy a ir acelerando el proceso hasta que después ya tengamos un poco de energía para encarar las actividades que tenemos que hacer ese día. Mira, yo estoy haciendo así y ya estoy aquí yendo a hacer unos recados, unas diligencias que tengo que hacer porque mi cuerpo ya está activado, mira, ya está activado. Entonces, ya sabes, una buena ducha, un buen cafecito, un paseíto a paso rápido, mirar qué tienes que hacer para ese día. Es decir, tus actividades físicas, económicas, familiares, sociales, estudios, etc. Y ponerte a hacerlo desde ya. No te pongas ni que a mirar qué podría hacer primero, no. Empieza por donde pueda, empieza donde estés y con quien estés para que esa actividad la puedas llevar a cabo desde ya. Porque si no, la pereza, el miedo y la timidez van a comerte. Así que, adelante campeón, ya sabes, ponte las pilas, ponte listo, ponte rápido, porque la vida va hacia adelante. No te quedes tú, hacia atrás. Así que para allá. Pórtate bien, come sano, ten buena actitud y lee un poco todos los días. Lee un poco todos los días para que así tengas mucha energía.